¡Buenos días, Don Galita! ¡Taitita! ¿Y usted qué hace aquí? Yo vengo, ¿dónde? ¿Qué pasó, Taitita? ¡Respéete, pues! ¡Dame la lista de qué hacer es para hoy! ¡Pero sí! ¡Ya la tengo aquí en la mesa, pues! No, a esa de hágale caso a misa. Esa es la nueva lista. A ver, a ver, limpiar el piso, el techo, echarle agua a la planta. ¡Taitita, pero aquí falta la pintada de la fachada del edificio! ¿La pintada? ¿Cuál pintada? ¿Se da cuenta, Taitita? Bueno, si la verdad es que paga yo en esa parte. Son mensajes informativos. ¡Pero es parte del edificio y se ve cochino eso! ¡Tiene que pintarlo! Bueno, bueno, ya le dije que no tengo plata. Ya compré con mi plata las pinturas, Taitita. Nomás me tiene que pagar y empiezo a pintar, pues. ¡Ah! ¡Ya compré la pintura! ¡Qué bestia! ¡Qué comedido por adelantado, ¿no? Seguramente debe haber ganado comisión. Nada de eso, Taitita. Solo págame y yo empiezo a pintar, pues. No le voy a pagar nada porque ya le dije que no tengo plata. ¡Taitita! Aquí está la plata para que te arregle los dientes. ¡Qué grosito! Muy amable. Espero que esté completo, ¿no? O sea que, Taitita, tiene para los dientes y no para pintar esa pared del edificio. ¿Qué ves? Solamente vos gritan. Pareces loco. Revolvido el hígado. Tienes que tener las botas bien. Bueno, sí, es que mis dientes son muy importantes. Aparte, la persona que se va a encargar los hace bien hechitos. Y solamente los premolares porque los caninos los tengo completitos. Ay, sí. Más o menos, ¿cuánto le cuesta a Taitita? Es alrededor de unos 300 dólares. Ay, qué lindo. Se arregla la sonrisa y no tiene para arreglar el edificio. Le paga la plata. Le paga la plata. Qué bestia, se enojó. Si paguémosle nomás porque luego, imagínese, ¿qué le voy a estar pagando? No le doy nada. Y si cae, ¿sabe qué? Si quiere dejar la pintura ahí, déjela nomás y no pinta nada. Ahora, si quiere pintar, está bienvenido porque le está haciendo un pavor de la comunidad. Pero por mi lado, que esté sucio todo el edificio y a mí no me importa si quiere pintar fresco. Si no, haga. Pero, Taitita, págame la pintura. Nada más le estoy diciendo. Yo ya compré qué mal escuché, hermano. Paisanito, ¿cómo está? Paisanito, ¿todo bien? ¿Cómo está bien? ¿No vieron lo que me hizo el Taita? Ah, bueno, sí, sí. Más o menos escuché. Así como dicen en su tierra, lo dejaron pateado. Sí. Pero yo tengo la solución a su problema, paisano. ¿Usted me puede ayudar? Sí, es fácil. Mire, si el Taita le paga a usted, usted se compromete a pintarme la fachada de mi local, paisano. Ya sabía que el favor no era gratis. ¿Qué prefiere, paisano, a que le paguen? ¿Se me pinta la fachada de local o que lo dejen pateado? Aló, que me paguen la pintura. Perfecto, paisano. ¡Trato hecho! ¡Trato hecho! Dejero todo a mi cuenta. ¡Jeje! 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 ¡Te viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura pero mi amor, al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. Así pasa, la vida es dura pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. Segunda temporada y nadie nos agarra, puro ñeque de f***. Así pasa. ¿Será que me puede decir cuál es el plan? Ya llevo tres horas caminando allá y todavía no me dice nada, por madre. Sano, me está interrumpiendo la lectura, paisano. Pero ya llevo tres horas y no me ayudan nada todavía, pues. A ver, paisano, usted no sabe el valor de la paciencia, ¿verdad? No, 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 la verdad que no. Quédese tranquilo, ya se me está ocurriendo algo. ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que no se lo puedo decir, paisano. ¿Por qué? Porque tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Ya lo decía mi sobrino. Él lo decía siempre, abasaba, lala, mamá, lala, lala, lala. ¿Y ahí qué quería decir? No sé por qué tenía ocho meses de nacido. Para mí que tenía hambre o quería tetita. Bueno, ¿me va a ayudar sí o no? Sí, paisano. Pero es que no se lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque después usted lo pone sobre aviso al taita. ¿Qué pasa, flaquito? ¿Nos llamaste? Hola, Eduardo. ¿Qué pasa? A ver, chicos, necesito saber cuántos servicios tenemos para mañana y a qué horas tenemos. Estoy esperando. ¿Y no es que Debbie ya dio luz al bebé? Sí. Estoy esperando la respuesta. Yulexi. ¿Qué? Este... ¡Cállate, Stanley! ¿No ves que no me dejas pensar? Este... ¿Pensar qué? Una excusa. Pensar una excusa. Es increíble. No puedo creer que no ha cerrado ni un servicio. No puedo creer tanta indolencia. Ay, que eso está llenita de gases. Son esos... Se te brota así la barrita. Dije indolencia de indolente, no de... Olvídalo. Olvídalo, sí. Ya, ya, ya. Vos estás exagerando, Eduardo. Siempre pasa lo mismo. Vos necesitas un servicio y nosotros siempre te lo conseguimos. Bueno, ahí, conseguimos lo que sea. Matamos a alguien. Ya. Sí, sí, sí. Lo consiguen a última hora y no debería ser así. Y esta vez es diferente. ¿Saben por qué? Un cosa ya. Por favor, léalo. Ahí está. Señor Eduardo Vaya, de mis consig... Está al grano, al grano. Ah, allá, al grano. Allá dice. Comiste y ensuciaste en exceso. Chicos. El comité asociado y anexo. Chapatucha. Que te metiste en la noche. Tú le prendiste a leer rapidito. ¡Cállate! Ya, 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 ya. Abrán la misión imposible, coma, de todas las funcionarias ambidiestras. Punto. Pues acá. Habrá revisión posible de todas las funerarias administradas. Sigan viendo el chavo. Sigan viendo el chavo. Yo le exig... Lee todo, por favor. Y bien. Ya. La revisión será el día viernes. Se aconseja que estén en servicio para un mejor escrutinio. Perfecto. Y viernes es mañana. Atentamente. Fue con la R pre... Presidencia. Presidencia. La presidencia. Así que mañana viene la presidencia a verificar los respectivos movimientos cuando tenemos un servicio. Y lamentablemente no tenemos ni un servicio. No sé lo que van a hacer, pero me consiguen esos servicios para el día de mañana. ¿Está claro los servicios? Los servicios son? Los servicios. Los servicios. Son higiénicos. Limpios. Cuando no tienen necesidades. Sí. Cuando están sucios, uno ni siquiera... Servicios funerarios, muchachos. Servicios funerarios. Muertos. Queremos muertos. Son nuestros clientes. Para mañana, por favor, viene la presidencia. ¿Está claro? Si ustedes no me consiguen esos servicios funerarios, nadie se mueve de acá. De casualidad, ya se le aclaró la mente. ¿A quién? A mí. No, a mí. No, al pollito. Llevo como tres horas dando vueltas y todavía no me dice nada. Y no ha hecho nada, señor. A ver, paisanito, ¿cómo me va a decir que no ha hecho nada? He hecho de todo, lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. ¿Y qué ha hecho? Conseguir aliados. Aliados, aliados. Si no, se ha movido de aquí. ¿Dónde van a estar sus aliados? ¡Esta es pura bomba! ¡Ey! 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 ¡Tenga más cuidado! Un poco y me rompe el piercing. Me disculpe, señora, si es que no las vi. ¡Ey! 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 ¿Qué dicen? Difícil es verlo a usted. Yo siempre tengo que estar con la cabeza abajo para no tropezarlo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ellas son sus aliadas? Sí, paisanes. Ellas no son aliadas de nadie, Abdula, discúlpame, pues. A ver, ¿en qué bus vamos, ve? Don Abdulita nos ofreció que si le ayudábamos a usted, nos iba a pintar la fachada de la… ¡Pues, no! Hay lo que dicen ellos, no, no, no diga nada, lo que pasa es, shhh, tranquila, después hablamos de eso, esa es una información clasificada. Pero tienes que contarme la que es una información. No, paisanito, paisanito, vayas este nomás para la guardería, vaya papito, vaya tranquilo, no, no puedes decir nada así, no, no. A ver, pero ¿y qué le digo al trito? A ver, pero ¿y qué le digo al trito? Nada, quédense, no, así, después se les... ¿Verdad, compártelo? ¡Ele! ¿Y cómo le fue con sus dientes? ¡Ah, muy bien! Me fue, mire, me ve a la sonrisa como brilla. ¡Ay, le ha quedado lindo! ¡Ah, ah! Y es más, me sobró oro, con eso le puedo poner un diente al camilito. ¡Ay, qué lindo, hermano! Adivina la noticia. ¿Qué? El doctor me dijo que puedo comer lo que sea, sobre todo si es algo dulce. Y más que nada si es de lupa y de la torta inglesa que tanto me gusta. Esto era para mí, ¿no es cierto? Sí, Taitita, te la compré para vos porque sé que son tus favoritas. Ah, yo pensaba que solamente tú te la ibas a comer todita, bandida, como si no te conociera. Ahora no te voy a dar, vas a ver. ¿Qué salió aquí, culá, culá? Es el colmo. ¡Abdula! Ajá. Haga lo que tenga que hacer. ¡Sí, me duele, me duele! ¡Ah! Mi vida, tan temprano y sapeando a los vecinos. ¡Qué feo! Mi amor, estoy a... Mi vida, puedes tener a Eduardito que me está sonando el teléfono para contestar. Gracias. No te preocupes, que yo puedo solo. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué dices, flacarraca? Ya te conseguí el muertito Qué bien, está la infelicitación Trabajando temprano Sí, ahora solo falta conseguir la gente ¿Cuál gente? Sí, es que el finadito estaba así, solito Nadie lo estaba llorando ¿Cómo que un muertito? ¿De dónde sacaron ese muerto? Se ha hecho el milagro, pero no el santo ¿De dónde habrá sacado ese ataúd? Por favor, Stalin ¿Quién va a pagar el servicio? Ay, ya, Eduardo Deja tanta la preguntadera y exigencia Que vos bien clarito dijiste que necesitabas un muertito Y nosotros ya lo conseguimos ¿Ahora sí ya me puedo ir a la casa? No, no se van a ninguna parte Yo no sé de dónde sacaron ese muerto Así que se quedan ahí Porque en cualquier momento lo vienen a reclamar Ay, oye Vos sí que eres bien negativo Oye, te cuento que no va a venir nadie Negatividad, Martina, te voy a decir Escúchame Nadie se va de la funeraria Hoy día tenemos la revisión Y en cualquier momento llega el presidente Así que no se me van No, flaquito No Mi amor, por favor, ¿puedes ayudar un poco en la casa? Yo no sé qué está sapeando tanto Uy, uy, mi vida Es que por fin que ha sucedido ¿Sucedido qué? Abdullah está reclutando gente Ven, están ahí doblando la esquinita ¿Qué, dónde? Desde la mañana hasta el amanecer Desde la mañana hasta el amanecer Me la paso comiendo hasta no poder Me la paso comiendo hasta no poder Me gusta trabajar con el tiro abdura. Me gusta trabajar con el tiro abdura. Hasta que Taita pague las pinturas. Hasta que Taita pague las pinturas. ¡Aló, Taitita! Vendrás rápido. El Goliath tiene el ejército de la abdura. Tienes que pagar pronto esas pinturas. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Taitita! ¿A dónde te vas? Usted sí que no deja jugarse en Santa Paz, ¿no? ¿Cómo vas a hacer de fugarte? Mejor pague esas pinturas. No tengo plata y no pienso... Ahí está. Taitita de casualidad, ¿no han visto a la abdura? Oiga, qué sinvergüenza. ¿Qué de usted no sé que es descarado? Claro, venían a preguntarme a mí por ese subversivo con el que planea detonarme la tienda. ¿Qué cosa? ¡Haga de hablar, no se haga loco! Usted está planeando con el explotarme la tienda. Dígame cómo lo va a hacer. A ver, a ver. Por favor, por aquí. Aquí está el maestro actoral, ¿no? Sí, 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 sí. Sáquenlo de él. Sáquenlo de él. Eso, eso. Llora, eso, llora. 5, 4, 3, los cartes. Eso, sonrisa. ¡Eso es bonito! A ver, Marecita, vamos contigo. A ver, Marecita. Marecita, me vas a botar una gramina. ¿Qué gramina? O sea, una gramina es un flujo nasal que no puede ser expulsado por la nariz, lo vamos a expulsar por las vistas, ¿me entendiste? Una gramina. Vamos a apelar al sentimiento, ¿ya? Memoria emotiva. 5, 4, 3, 2. Llora, eso, llora. Llora, Madrecita, llora, Madrecita, llora, Llor Mancita. Eso. Eso me gusta. Sácalo de esto. Ese cuarto es tuyo. Ese cuarto es tuyo, Madrecita. Ese cuarto es tuyo,L quiero meterme la caja. Quiero meterme la caja. Se nehmen la caja. scope la caja. Marte a la caja. ¡Quacho, te amo! ¡Quacho, te amo, eso! Llora. Abraza la caja. ¡Abraza la caja! Abraza la caja! Síéntate, síéntate. ¡Un aplauso para la compañera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Patucha, uno termina aquí con las emociones así, contrariadas, Patucha. Hay que meterla al vacacional. Sí, sí, metá. Ella tiene potencial. Sí, anótate en el vacacional, Marecita. Bueno, ahora sí, Estalín, ya todo está listito. Sí, Patucha, batimos recto, Patuchita. Sí, bueno, y ahora como ya todo está arregladito y todo, me voy a ir a descansar ratito en la oficina, ¿ya? No, Patucha, no te puedes ir. Tenemos que ver que a ese martito no le pase nada. Ay, Estalín, no seas tondito el cerebro. A ver, ¿quién va a venir a reclamar ese muertito si esto es falso? ¿Todo, ah? ¿Como que quién es Stewart, pues? ¿Stewart? Pero, ¿Stewart es el encargado de la otra sucursal? ¿Y dónde crees que sacamos ese finadito? Estalín, no me digas que nosotros fuimos a la bodega de la otra sucursal. Nos hemos robado nosotros mismos. Sí, Patucha, si no que entramos por la parte de atrás. Si no que no estás toda huermeada, ni cuenta te da. Oye, Estalín. Oye, vos sí que eres bien todito al cerebro. Pero pueden venir a reclamarlo. Sí, así mismo lo quería encontrar a los dos, sí. Sistocitos que andan los dos, no. En este momento me devuelven la cajita. Estalín. Es demasiado mañoso de verdad. Demasiado patán, Estívor. Bájame la boca y crees que soy tu muchacho. Ese muertito no se mueve de aquí. Don Julián, yo le vi con mis propios ojos. Ah, ah. La gacita me contó que le vi a la Elvira y a la mamá Rosa cómo estaban entrenando, trotando y dándole tácticas de guerra. Ahora entiendo por qué estaba la cafetería cerrada. Ay, ¿será cierto que la abdula contrató un ejército para amedrentar al Taita? ¿O así es como me va a ayudar? Ah, no, Taitita, ahorita que me acuerdo, sí, es verdad. El abdula me dijo que no le gustaban ver las injusticias y que iba a derrumbar, a detonar este edificio, la tienda y al Camilito. ¿Con el Camilito? ¿Qué cosa? Así como escuchó a Taitita. Y más le vale que me pague mi plata si no quiere que esto surja mayor. Ya, 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 está bien, está bien si hablamos así. Sabe que ahorita no tengo toda la efectiva, pero ya voy a la esquina a sacar plata del banco. Ah, ya, listo, pero sacará bastante porque me tiene que traer escaleras, andamio y brochas. ¿Y cuánto sería eso? Unos 500 más. O sea, 800 en total. Ah, más o menos. ¿Qué usted está loco? ¿Cómo va a hacerse así de sapo? 800 dólares voy a estar pagando por una pintadita nomás. ¿Sabe qué? ¿Usted quiere guerra? Guerra va a tener, porque a mí nadie me va a obligar a pagar nada. Nada a nadie. ¿Estás seguro, paisano? Ay, ay. Árdula, árdula. Es cierto que trajo un ejército. Sí, ya le dije. Árdula, no voy a hacer algo de lo que después se arrepienta. Ay, paisanito, ¿cómo va a decir eso? Yo no me puedo arrepentir de esto. Esto es lo que más he querido en mi vida. ¡Un grito de gana! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡ulen a nosotros! ¡Pelvisita! ¡Pelvisita, tres patinetes! Sí, es un grito de tracción, padre. ¡Eres ahí! ¡L deja, déjala! ¡Pelvisita! ¡Pelvisita! ¿Qué es que eres alguien? ¡Ah! ¡Quédese! Si, Bi daneose, sorta. ¡Solento! ¿Este ataúd es de otra sucursal? Sí, pero solo lo pedí prestado para la revisión. ¿Y lo pediste prestado solamente para otra? ¿Para una revisión, Stalin? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no es ético, eso no está bien, te lo he dicho. Flaquito, pero me dijiste que consiga el martito, lo conseguí. Sí, pero por eso tampoco vas a estar cogiendo de otra sucursal. Entonces el permisito me lleva el martito así, ¿no? No, no te llevas a ningún lado nada, porque he dicho que está mal. Pero eso tampoco quiere decir que no quiero quedar mal con el presidente, así que... ¡Jala, Stalin! ¡No, no, baby! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Presidente! 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 Ustedes me han salvado la vida. ¿Le salvamos? Ah, sí, 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 pero... ¡Presente! ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo, cómo que... no entiendo este, cómo que le salvamos la vida? Ayer estaba revisando el cajón en la otra sucursal y algo me cayó en la cabeza y no me acuerdo nada. ¿Qué? ¿Sí? ¡Patechita, vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Se mira un pantucho! ¡No ha metido bien el muertito! ¡Uy, está ahí! ¡A la caja! ¡Ay, no, a mí me da cosa coger a los muertitos! ¡No, no, no! ¡Ahí está, mételo! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Presente a los fríos! ¡Eso, Uno! ¡Apúrate, darling! ¡Se cierra la caja, se cierra! ¡Ay, no sé! ¿O le contamos los pies? ¡No! ¡Tienes que mover el cuerpo más a casito! ¡Papá, bendito! ¡Qué, déjame! ¿Qué, eso por lo mismo que... ¡Me está! ¡Está bonito, está bonito! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Me va a seré una hernia! ¡Ah, está! ¡Ahí trajo! ¡Ah, parecito que no estaba muerto! Ay, agradece a Stalin que no le hicimos el autopsio. ¿Eso quiere decir que pasamos la revisión? Sí, pero solamente porque me salvaron la vida. ¡Echa la forma! Por favor, Abduña, no le vaya a detonar nada al Taita, ¿sí? ¿Sabe qué? Hágase para un lado. Yo le voy a tener miedo a esas pistolitas. ¡Aquí estoy! ¡Máteme! ¡Máteme! Si quiere detonar mi negocio, ¡detónmelo! ¡Máteme! Si quiere detonar mi edificio, ¡detónmelo! ¡Máteme! A ver, ¿qué más vos de detonar? ¿Qué dice de detonar? Sí, 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 yo tampoco entiendo nada de qué habla, paisano. No se hagas, loco, que sé que andas reclutando a gente para irse en mi contra para hacerme la guerra. A veces estás loco, paisano. ¿Por qué siempre me tachan de eso, de que soy subversivo? Que dicen que yo soy guerrillero, no digan esas cosas. Yo soy un ser humano, como un escorriente, y muy buena gente que lo diga que este es un negocio de yo, por malasas. ¿Y lo de la mañana? Yo lo vi trotando con Elvira y con mamá Rosa. Elvira, por favor, no me digas que eres subversiva. ¿Cómo voy a ser subversiva? Solo estábamos trotando, nada de batallas, y no queremos hacer nada en contra suya, taita. ¿Y entonces? Entonces, una guerra contra el otro equipo. Así es. ¿Contra el otro equipo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí ya no entendí nada. ¡Contra ese equipo que está ahí! A ver, usted no entiende nada. Yo le escuché bien clarito a Taita cuando dijo que a él no le importaba si le manchábamos la pachada del edificio. ¿Dijo o no dijo? Sí, sí, es verdad eso. Entonces, por lo mismo, ahora sí ya puedo cumplir mi sueño. Así que declaro abierto el primer campeonato de paintball de aquí del Guayas, auspiciado por mi local de Shawarma. No penteé tanto. ¿Y la idea de que me iba a ayudar a que el Taita me pague las pinturas? Eso ya hablábamos después, después hablamos. Oye, una cosita, pero me va a manchar todo el edificio. Aparte, me va a manchar también los edificios de al lado. Taitita, de eso no se preocupe. Porque con lo recaudado podemos pintar los edificios de los vecinos. Y hasta su local y todo lo que se quiera. ¡La pachada de mi cafetería! ¡También, para todos! Oye, ¿cuánto piensas recaudar con eso? ¡Dos mil quinientos dólares! ¡Ya! ¡Dos mil quinientos por jugar a las pistolitas y manchores! ¡Sí! Oye, usted por si acaso ha escuchado la frase, alianza estratégica. ¡Qué malagueja! ¡Ya le dieron a mi talcita! ¡Nadie le hace daño! ¡Esto es guerra! ¡A mí no, no! ¡Nadie le tope a Freedom! ¡Que pare un ratito, se me dañela! ¡No pare, pare! ¡Aprovechemos que se le trabó el arma! ¡No nos han pegado ni un tiro! ¡No, no! ¡Ay, me he pegado en fin! ¡Ay, me he pegado en fin!